Hola gente de YouTube, aquí estoy otra vez mostrándoles otro amplificador Esta vez tenemos el PIVI CS800X Este fue el último PIVI CS800 Que se fabricó Aquí está el nombre PIVI CS800X Debajo de la X podemos observar que dice 600W por canal Normalmente todos los PIVI solamente eran de 400W a 4Ω por canal La ventaja de este es que puede bajar hasta los 2Ω por canal Y puede entregar 600W a 2Ω En teoría debe de ser un 1200W de poder Pero la descripción solo dice 800W Este amplificador cuenta con transistores todavía de corcholata o TO3 Aquí podemos ver sus componentes Muy básicos, simples, subventilador El cual en esta versión ya es de velocidad variable Por temperatura Debajo de esta placa se encuentra el transformador Perdón, los capacitores y puente de diodos Y este es el transformador El cual es de un tamaño considerable Este amplificador Tiene la función DDT Que es un compresor limitador Esto quiere decir que si lo activas en la parte de atrás Puedes dejar tus volúmenes al máximo Y si tú Te pasas el volumen O empiezas a mandar demasiada potencia Este jamás va a distorsionar Ya que comprime el sonido Hasta un nivel que lo pueda trabajar Este amplificador Es de la vieja escuela todavía Bien hecho Pero no es mi favorito Yo prefiero el PBICS800 normal O el PBICS800 de la vieja escuela Como el que está aquí abajo El antiguo Esta versión de PBICS800 Es buena Pero tiene más detalles Que las otras más fallas En cuestión de sus transistores Su ventilación es tipo túnel Y los transistores trabajan Descansados en temperatura Más no sé por qué Mi experiencia con ellos Ha sido que los CC800X Son muy chípiles Y se descomponen muy fácil Este lo acaban de reparar Y va para afuera ya Se va de la familia Aquí podemos observar que enciende Su ventilador está algo ruidoso Si le damos volúmenes Le damos por ahí Aquí está el amplificador PBICS800 600W de última generación 600W RMS por canal a 2 ohms 400W RMS por canal a 4 ohms Y el que yo les recomiendo Es el PBICS800 Que no tiene la X Es con el que jamás ha tenido problemas De calentamiento O fallas de algún tipo Bueno, los dejo hasta otro video Nos vemos ¡Gracias! 1 Ya 2 2 3 4 12 14